Uff, qué dramático. Ayer la escuché a Clarita Mariño, ¿no? En un momento dijo, bueno, la verdad que sí, no está ni Churchill ni De Gaulle. No, no. Efectivamente. Ninguno de esos. Eso no los tenemos. Muy lejos. Lo que ha quedado es esto, digamos. Sí, sí, totalmente. El gran drama para cada uno de nosotros, no es saber... ¿Quién es el tema como tener uno malo y otro malo? Así es. Pero bueno, en alguna medida también somos nosotros. Sí, sí, por supuesto. Porque quién, digamos, en definitiva los que quedaron son los que votó también en alguna medida a la sociedad. Cierto, es un dato. Algo hemos hecho mal. No, bueno, claro. Es un dato como la inflación de dos dígitos mensuales. Son datos, las dos cosas. Es increíble. Cómo se entiende una con la otra no sabemos. Es dramático, es dramático. Ministro, Cuide se quiere cruzar de brazos, no se lo va a impedir. ¿Está bien así? ¿Vos sabés que eso de cruzarse de brazos expresa rechazo? Ajá. Ah, no, hija. No sabía. ¿Por qué me estás rechazando? Pero escúcheme, escúcheme, ministro. No, 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 que escúcheme las pelotas. ¡No! A mí me van a escuchar. Pero no era Miguel el enojado. Sin insucidio. El lenguaje, la boquita, la boquita. ¿Cómo es el trato? A ver, oh casualidad. Willy. Willy. Y Orteli, los dos. De camisa celeste. Celeste del pro. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Después se hacen los objetivos. ¿Cómo? ¿Qué la bandera? Bueno. Está voto cantado acá. Por lo que veo, voto cantado. ¿Cómo era la bandera? ¿Cómo era la bandera? Trae la bandera a la urna. ¿Cómo era la bandera? ¿Cómo era la bandera? Usted también usa camisa celeste. La niña de bandera. ¿Usted? Pero así, sin saco. Pero usted, escúcheme, quiere controlar lo que se dice. Los gestos de las manos, las vestimentas. ¿Qué más quiere controlar? Todo. Lo que pensás, lo que sentís. No, no. ¿Por qué? Qué vocación democrática en realidad, ¿no? Mucha democracia. Ya me tengo. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Totalmente. Se frota las manos. Muy pronto. Pero escúcheme. Ayer cuando le contestó a Luis que no sabía lo del juicio de la corte, no se lo cree nadie. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados. ¿Dónde vive usted? Por favor. ¿Cómo no tiene idea? Son todos los diputados suyos. Horacio es un compañero, así que bueno. Veremos de completar la corte con otros. ¿Un compañero? Un compañero. Con otros abogados. Ah, mirá. Otros compañeros. Claro. Claro. Otros muchachos. Sí, claro. Por los atis. Burlando, por ejemplo. Por ejemplo, no estaría mal. Ah, bueno. Muy bien. ¿Cómo no? Ese puede ser el procurador. Claro, claro. Con él. Sí, sí, sí. No se lo cree nada. ¿Usted fue presidente de la Cámara de Diputados? Vi hoy que Freddy Storani dijo que iba a votar por mí. Freddy, mirá, mirá. Sí, sí. Lo voy a proponer porque es alguien que no es de mi partido. Claro, claro. Y Sergio Cristina no se va a meter en nada. No. No se va a meter en nada, seguro. Por ejemplo, Pami, Aerolín. Deje de hacer chistes. Deje de hacer chistes. Ahí no se va a meter nada. No, no. No, tranquilo. Claro que no. No, Cristina no va a mojarla. No, máximo sí. No, tranquilo. Totalmente. Cristina es alguien muy histriónica también que tiene muchos gestos. Eso no lo pone nervioso. Para tranquilidad de ustedes, les voy a decir lo que decía Alberto hace cuatro años. Tranquilo que yo la manejo. Exacto. Que yo le pongo ribotril. Lo voy a hacer científico, digo. Así no fue, lo voy a hacer científico. Bueno, mi ley. Tranquilo que yo la controlo. La muevo. La muevo, la muevo. No hay ningún problema. Mi ley, tranquilo usted también que tiene cada uno. Yo estoy absolutamente tranquilo. Tiene algunos impresentables ahí adentro, mamita. No, digamos. Y se va en varios, ¿no? Yo no sé por qué se ponen tan nerviosos conmigo. No, no. Ninguno se pone nerviosos. O sea, voy a llegar, como dicen ustedes, sin equipo. No. Voy a llegar sin diputados. Y bueno, sí. Voy a llegar, digamos, o sea, sin gobernadores, sin intendentes. No, y mire Napoli, mire Napoli. Mire Napoli, digamos. Qué gentil. Qué personaje. Algunos colaboradores, menos mal que perdieron. Mire Napoli. Mire Napoli. Qué historia es. La operación política, qué historia, mamita. Digamos, o sea, es un liberal libertino, en su caso. No parecía tan liberal, por lo que se ve que estaba muy pendiente. La mujer de él no es liberal. No, no, no. Eso es desconocido. No se machiru. Mejor, mejor no. No. Claro, no se llama. Claro, sí. No propone. Ciertas cosas, sí. Y todo, mamita, ¿eh? Va a llegar sin equipo, sin diputados, pero con los mastines. Claro. Bueno, digamos, o sea. Si tiene uno, hay que ser después. Bueno, pero digamos, o sea, ¿cuál es? Digamos, o sea, ¿llego con la motosierra desafilada? Otra vez. El otro llega con la suma del poder público. Otra vez. Ay, ¿a qué le tengo más miedo? Ay, ¿y si soy una oveja? No, no, no. Sí, al loco, al león. Sí, digamos, si soy un empresario y, digamos, o sea, al que quiere cortar con esos problemas. No, pero usted vio los disparates de Mondino, las cosas que dijo Mondino, los disparate. ¿No puede esconderlos un tiempito? Por favor. ¡Oh, qué raro! Digamos, o sea, eso no sería... Es un tren fantasma. Es un tren fantasma. Tremendo. Bueno, tienen, o sea... Profesores universitarios. Tienen derecho a expresarse. Claro, gente seña. ¿Sabes lo que pasa? Esas universidades deberían chequear a quiénes nombran como profesores. Sí, pero 10 minutos de televisión le queman la cabeza a cualquiera. Tiene razón, digamos. Vea cómo sabe. Usted les da algo, ¿eh? Usted tiene horas. El poder demuestra la gente tal cual. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. Eso decía Santo Biasotti. Sí. El maquillaje y la exposición hacen pelota cualquiera, digamos. No sabía como sabía Santo. Sí. Muy sabio. Muy sabio. Un beso enorme, Santo. Un gran saludo. Mirá, estoy viendo un grafo. El 94% de los argentinos sufre de síndrome del quemado. El burnout, sí. El burnout. O sea, que no está solo, Javier. No está solo, mami. ¿Te sacó 30%? Sí. O sea, perdió 64% al lado de los votos. No está solo. Digamos, o sea... ¿Dónde fue ese segundo? Qué momento. Bueno, bueno, sí, esto es muy difícil. Totalmente. Bueno, Carlos, ¿qué programa tenés hoy, no, Carlos? Quemados y quemadas. Sí, 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 quemados. Carlos, ¿con qué vas hoy? Claro. Bueno, hoy tenemos una investigación importante de Daniel Vilota sobre Gustavo Menéndez. Otro, mira. El intendente, el toquero. Vamos a ver la biopic. Epa, epa. Qué lujo, ¿eh? Lo que más me gusta es la mesa de Carola. Claro, claro, claro. El whisky es desopilante. Totalmente. Después del triunfo en la provincia de Buenos Aires, los intendentes están empoderados. Sí, totalmente, efectivamente. Anda a mover. Totalmente. Hay que ver para quién juegan ahora. Claro, claro. Sí, siempre juegan. Siempre juegan. Para ellos, digamos. Siempre una ficha oculta ahí, ¿no? Para ellos. ¿Eh? Siempre, ¿no? No, no. Sergio seguro los va a estar mirando. Menéndez está en una línea ahí insauráltica, digamos, ¿no? Claro. Sí, digamos. En una línea zigzagueante. Sí, sí. Que en el fondo es una línea de conducta. Exactamente. Sí, sí, efectivamente. Queremos hacia dónde sigue. Es una línea de conducta. Perfecto. Perfecto. Perfecto, sí. Un saludo para Alejandro Vivian. Sí, dale. Que nos escucha todos los días. Otro beso para Ani desde Rosario, que nos escucha siempre. Así que un beso, Ani. Gracias por escucharnos. Bien. Después también un saludo para el amigo Francisco Pablo Smarjassi. Dice, hola, Carlos, que mande un saludo a Schiaretti. Estamos volviendo de la Basílica de Luján. Mirá. Un saludo para Patre y Pablo. Muy bien. Un gran abrazo. Bueno, muy bien. Hay más, hay basílicas lindas en Córdoba. Por supuesto. Tenemos mejores iglesias en Córdoba. Bueno, bueno. Muchísimo mejor. Pero no tenían tanta plata para la nafta hasta Córdoba. Gobernador. Un saludo también a Andrés Zuñiga, que nos manda saludos. Otro para el amigo Alejandro Gardinetti, que dice, Carlos, te dejo este chiste, dice, chofer, ¿dónde queda la fábrica de Viagra? En la parada. En la parada. No. No. Estamos distraídos. Nos agarraste distraídos. Y el amigo Mario Fama, desde Corrientes, que dice, Carlos, este es para la tarde ideal para el pase con Willy. Un empresario, vuelve de su oficina en la tarde y en medio de un gran aguacero, ve a una bella mujer en la parada de colectivos y por eso detiene el auto, llueve a cántaros, ¿la llevo? Ah, bueno, gracias, responde ella, entrando al auto. Llegando al edificio donde ella vive, lo invita a entrar. ¿No quiere usted tomarse un cafecito? Como doña Florinda al profesor Girafari. ¿Un whisky? ¿Alguna cosita que le invite con este frío? No, gracias, tengo que llegar temprano a mi casa. Pero, ¿fue usted tan gentil? Suba, aunque sea un ratito. Él sube ante la petición de la dama, cuando entran, ella le sirve un buen coñac, luego van al dormitorio, del que, bueno, ella se arregla y se perfuma, dejando entrever un cuerpo bellísimo bajo una sugestiva bata transparente. Beben algunos tragos, oyen música, charlan, ríen, entran en confianza y... Y bueno, una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra y terminaron haciendo la chanchada. Se duermen, la típica, cucharita que das, ¿viste? Agotado. Relax. ¿Te pasa eso? Claro. ¿Electroencefalograma plano? ¿Sí? ¿Qué da? Guarda, 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 guarda. Empresario. ¿Verdad, Carlos? Bueno, también te podés recuperar después de un rato, ¿o no? Claro, ¿y? Lo dio todo. Claro, lo hacía todo, ¿verdad? A las seis de la mañana del día siguiente se despierta preocupado y dice, pucha, ¿cómo me quedé dormido? ¿Y ahora qué hago? Medita, toma el teléfono, marca el número de la casa, atiende la mujer y entonces le dice, Mariana, no pagues el rescate, he logrado escapar.